Dos cosas por hacer. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a ubicar las posiciones, ok, las posiciones de A y de B. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando tengamos un problema así, vamos a ubicar las posiciones de A y de B, ok. Dónde se encuentra A y dónde se encuentra B. Bueno, ahorita voy a abrir aquí mi editor de ecuaciones en lo que abre. Entonces, les comento, todo lo que vamos a hacer ahorita es encontrar el momento o el torque que ocurre en el soporte aquí, en el soporte principal, en el soporte de O, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que estamos haciendo, ok. Entonces, si estamos encontrando el soporte, o sea, todo lo que está ocurriendo en el punto O, ok. Si estamos encontrando todo lo que está sucediendo en el punto O, entonces nos importa todo lo que ocurra en O, o sea, todo lo que ocurra en esa tubería, en ese tipo de tubo, nos importa lo que ocurra aquí y lo que ocurra acá. O sea, todo lo que ocurra en el tramo del tubo, eso nos va a interesar, ok. ¿Por qué? Porque implica el soporte que tenemos aquí, ¿sale? Bueno, dice aquí, vamos a ubicar las posiciones de A y de B. Ok. Lo que les comentaba hace rato. Miren, en A, o sea, el punto A está aquí. O sea, que solamente se mueve esto. Esto de acá. O sea, de forma horizontal, ¿sale? De forma horizontal, nada más tenemos nosotros un movimiento. Es este, aquí la voy a poner de color azul. Ahí está. Solamente para llegar de O hasta A, solamente se mueve de forma horizontal. Por lo tanto, de forma horizontal le corresponden cinco pies, ¿sale? Cinco pies, ¿ok? Nuevamente les recuerdo, chicos, a ver, les recuerdo. Cuando hablemos del eje X, estamos hablando de Y. Cuando hablamos del eje Y, estamos hablando de J. Y cuando estemos hablando del eje Z, estamos hablando de K, ¿sale? Para que se acuerden, ahí está. Cuando hablemos de X, estamos hablando de Y. Cuando hablemos de Y, estamos hablando de J. Y cuando hablemos de Z, estamos hablando de K. Entonces, si nos estamos moviendo de forma horizontal, y aquí el libro nos dice que de forma horizontal lo consideremos como Y, o sea, Y. Entonces, nos estamos moviendo en J. ¿Ok? Nos estamos moviendo en J. ¿Cuánto nos movemos en J? Cinco. ¿Ok? Su posición es cinco. Entonces, yo voy a venir acá y le voy a decir, ok, la posición que tengo en A es solamente, voy a poner aquí, es solamente cinco J. Ahí está. Esa es la posición de A. Y la pongo por acá. Ahí está. Esa es la posición de A. Se está moviendo en cinco en J, pies. ¿Ok? Cinco pies. Muy bien. Bien. Vamos con la posición en B. ¿Cómo se mueve en B? En B se mueve. Vean. Se mueve cuatro para acá en X. Se mueve en X. Cuatro. ¿Ok? Se mueve en X cuatro. Después que se mueve en X en cuatro, se va de nuevo acá cinco. Y después que llega a cinco, baja dos. ¿Ok? Entonces, nuevamente. Empezamos en X. ¿Cuánto nos movemos en X? Cuatro. Después que nos movemos cuatro en X, o sea, cuatro en Y, nos movemos cinco en J. Y después de cinco en J, menos dos, porque estamos debajo del O, menos dos K. ¿Ok? Entonces, la posición de B va a ser igual. Lo que nos movemos en Y. Cuatro Y. Cuatro Y. Más cinco J. Menos dos K. Ahí está. Tenemos la posición ya en A y tenemos la posición en B. Ok. Tenemos dos posiciones. La de A y la de B. ¿Por qué ahí nos interesan las dos? Porque las dos están actuando en el soporte en O. ¿Vale? Las dos fuerzas tienen que ver. ¿Ok? Luego nos dice, ok, bueno, ya tienes tus posiciones. Ya tienes tus posiciones. Ahora cálculame el momento respecto a este punto. ¿Ok? El momento respecto a este punto. ¿Qué hacemos para calcular el momento? Bueno, tenemos dos momentos. El primero es este y el segundo es este. Yo puedo hacerlo de manera individual. Primero hago uno y después hago el otro. ¿Ok? No necesariamente tengo que hacer los dos al mismo tiempo como el libro lo soluciona. Podemos hacerlo individualmente. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos individual? Bueno, yo voy a decir, bueno, si lo que te interesa saber es el momento en el punto O. Yo le voy a poner aquí el momento en O. ¿Ok? El momento en O va a ser igual. Ojo, va a ser igual. Primero voy a empezar con el momento en O, pero del punto A. Entonces, como me interesa el momento en A en el punto A, va a ser la posición que tengo en A por el producto cruz. Ojo, cuando hagamos producto cruz se le pone la X. Una X así un poquito más grande que la multiplicación normal. ¿Ok? Por la fuerza. O sea, ¿Quién está en el punto A? La fuerza 1. La fuerza 1. Ahí está. Esta sería mi fórmula. Yo vengo acá y pongo la fórmula. Ahí está. La voy a poner aquí abajito. Listo. ¿Ok? Ahí está. O sea, voy a dar el momento en el punto O. Para mi primera posición que es en A, la multiplico por la fuerza 1. Ojo, los productos cruz. Los productos cruz no son como multiplicaciones normales. Los productos cruz son productos vectoriales. ¿Sale? Aquí vamos a multiplicar vectores. Entonces, para la representación vectorial, yo voy a venir y voy a decir, ok, muy bien. Entonces, si voy a hacer esa multiplicación, yo voy a decir, ok, vamos a hacer una distribución por acá. Yo voy a poner este, más o menos algo así. Y aquí voy a poner esto. ¿Ok? Una línea le voy a llamar I. Otra línea de arriba le voy a llamar J. Y otra línea de arriba le voy a llamar K. ¿Sale? Ahí tengo IJK. ¿Sale? Tengo IJK. Primero tomo el de la posición. ¿Quién es? ¿Quién es en la fórmula? Vean. En la fórmula. Lo voy a volver aquí. Lo voy a volver a poner aquí. El momento. ¿Sale? El momento en A. Movimiento en A. El momento en A. Primero, ¿Quién aparece en la fórmula? ¿La posición o la fuerza? ¿Quién aparece acá primerito? La posición. ¿Verdad? Están viendo ustedes que es la posición la que aparece acá. Entonces, si es la posición la que aparece primero, entonces yo voy a buscar las coordenadas de la posición. ¿Qué coordenadas tenía la posición? Solamente hay un 5. ¿Vale? Solamente tenemos un 5 y ese 5 lo tenemos en J. Entonces, no tengo nada en I. No. Cero. ¿Dónde tengo un valor? En J. Y es un 5. ¿En K tengo algún valor? No. No hay nada. Cero. ¿Ok? Así de fácil. Y vamos con la fuerza 1. En la fuerza 1, sí, mira, aparece menos 60. Dice acá. Ok, voy a poner menos 60. Voy a poner aquí menos 60. A ver, aquí permítame, me pasa este apóstrofe. Menos 60. La siguiente dice 40 positivo. Ok. Pongo 40. Y la siguiente dice 20. Ok. Pongo 20 acá. Ahí está. Listo. Ya tengo la fórmula. Ahí está. Ya tengo todo para hacer los cálculos. Fíjense, ahí está. En I tengo 0 en mi posición, 5 en J y 0 en K. Es esta. Esta, esta primerita. Ok. Es la primerita. ¿Sale? En la segunda, solamente estoy anotando la posición corta. Digamos, la posición de I, de J y de K de la fuerza 1. Menos 60 la ponemos acá. 40 la ponemos en medio. Y 20 lo ponemos aquí. Ok. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vean, ¿cómo se multiplica esto? En una, en un video se los grabé, pero por si no les quedó claro, lo vamos a hacer de nuevo. ¿Vale? Lo vamos a hacer de nuevo. Bueno, miren, ¿cómo se hace? Vamos a agarrar, por ejemplo, los primeros valores de I, porque yo tengo que hacer tres multiplicaciones. Esas tres multiplicaciones me van a quedar de la siguiente manera. Cuando yo haga, fíjense bien, pongan mucha atención en esta parte. Cuando yo haga el primer valor que es de I, ahorita mismo voy a poner aquí como un rectángulo. Voy a quitar el relleno para que lo vean ustedes. Ahí está, miren. Cuando yo haga en I, voy a tapar toda la columna de I y todo el renglón de I. Así como lo tengo acá, vean. Sin relleno. Ahí está, miren. Cuando yo esté buscando el valor de I, tapo. Fíjense bien, voy a acercar un poco más. Aquí me interesa que presten ustedes atención. Voy a tapar toda la parte vertical donde está I y toda la parte horizontal donde está I. Cuando haga la de J, voy a tapar todo donde está J. Por ejemplo, el de arriba ya no movería yo nada. Nada más movería este que está vertical y me quedaría así. ¿Ok? Y cuando me toque hacer el de K, muevo nada más este. ¿Vale? Ahí está. O sea, el que va a moverse es este. Este renglón de acá. Este va a ir moviéndose. Aquí se mueve, aquí se mueve y aquí se mueve. Dependiendo quién estemos buscando. ¿Ok? Bueno, como es el primero es I, yo voy a tapar de forma vertical esta columna y este renglón. El que pusimos aquí. Lo voy a tapar para que nos quede algo así. ¿Ok? Vamos a poner un poquito más pequeño. Ahí está. Nos va a quedar algo así. ¿Ok? Y si yo tapo esto. Y tapo esto, ¿qué números quedan? Queda el 5, queda el 0 libre, el 40 y el 20. Ah, bueno. Entonces, como quedaron esos números, yo voy a venir acá. Y voy a decir, ¿sabes qué? Acabo de tapar, acabo de tapar esta columna vertical y esta horizontal. Y solamente me quedaron estos números. Solamente me quedaron estos números. Me quedó el 5, el 0, el 40 y el 20. Estos me quedaron. Esos números me quedaron. ¿Qué hago con esos números? Los voy a multiplicar de forma cruzada. El 5 multiplica el 20. ¿Ok? El 5 multiplica el 20. ¿Cuánto sería 5 por 20? Entramos ahí 100. ¿Ok? 5 por 20 nos daría 100. ¿Sale? 5 por 20 nos daría 100. Bueno. Si 5 por 20 nos da 100. ¿Cuánto nos da? Ahora, ya que multipliqué cruzado, le pongo un negativo y multiplico los otros cruzados. 40 por 0. 40 por 0 nos da 0. ¿Ok? 40 por 0 nos da 0. La respuesta que nos dé aquí es el valor que tenemos en i. ¿Ok? Es el primer valor que tenemos en i. Entonces, si 5 por 20 nos dio 100, menos 40 por 0 que nos da 0, 100 menos 0 nos da 100. Por lo tanto, el primer valor que tengo es 100i. Ahí está. Ese es el primerito. Fíjense bien. Ahí está el primero. ¿Ok? Ok. Ahí está el primero. Ya encontramos el primero. ¿Vale? Ahora, vean, muy importante. Ya hicimos el primero. Cuando hagamos el segundo, yo muevo esta columna para acá. Y solamente, ¿Qué números me quedan libres? Me queda libre el 0 de acá, el 0 de acá, el menos 60, y el 20. ¿Vale? Ya no considero esta columna. Ya no la considero. Por eso la estoy tapando. Entonces, por fórmula, por fórmula, presten mucha atención, por fórmula, yo ya no tengo que poner un positivo el que sigue. O sea, el que sigue tendría que ser negativo. O sea, voy a hacer mi cálculo y donde ahorita haga mi cálculo, aquí voy a poner un negativo y me quedo con los números que me quedaron. Que es 0, 0, menos 60 y 20. ¿Vale? Estamos ya en el, estamos haciendo ya el de J. Y aquí 20 también. Ok. Hacemos la, aquí como es J, ahora, quito la I, pongo J, voy a borrar esto, no sé cuánto me va a dar. 0 por 20, 0. 0 por 20, 0. Menos, 0 por, menos 60, 0 también. 0 menos 0 es 0. Entonces, ¿Cuánto tengo en J? 0. 0. Ahí está. Siguiente valor es este. Ahí está. Ok. Ahí está. Ahora, ya hicimos este, el de I. Ya hicimos el de J. Vamos con el de K. Movemos la columna vertical. Vean, ahí está. La movemos. ¿Qué números quedan libres? 0, 5, menos 60 y 40. 0, ese sí vuelve a ser positivo. Este vuelve a ser positivo. 0, 5, menos 60 y 40. Ok. Hacemos la multiplicación. 0 por 40, 0. Menos, 5 por menos 60. Este menos 60, con este menos, se van a hacer positivos. Es como tener un menos por menos. Nos va a dar más. 60 por 5, nos daría 300. ¿No? 5 por 6, 30. Y 0 que digamos aquí, 300. Por lo tanto, ya no es J, es K. 0 más 300, 300. 300 ¿Qué? 300 K. Ok. Ahí está. Listo. Y ya tenemos también el de K. Ok. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ya hicimos entonces, bueno, perdón, me voy a mover aquí tantito. Ya hicimos entonces, la primera. ¿Vale? Ya hicimos entonces la primera. Vamos a moverlo un poco más para acá, para que entre. Ahí está. Ok. Ya hicimos la primera. Y nos dieron estos valores. Ahora. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Si ya hicimos la primera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos queda por hacer? Bueno. Fíjense. Esta es una forma de hacerlo, como lo acabo de hacer ahorita. Tapando las columnas, tapando los renglones. Es una forma muy, muy sencilla de hacerla. ¿Sale? Es muy sencilla de hacerla. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Miren. Para la siguiente. En este caso, para la siguiente. Lo que haríamos nosotros sería multiplicar, por ejemplo, la posición nuevamente y la posición de B con lo que tenemos en B. Ok. Entonces. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Ya hice esta. Ahora voy a hacer la siguiente. Vamos a borrar esto. y voy a hacer el momento de O en B. Ahora ya no de A, sino de B. Nuevamente. ¿Cómo empezamos? I J K. K. ¿Cuáles son los valores de posición de B? 4, 5 y menos 2. 4, 5, menos 2. Ahí está. 4, 5, menos 2. ¿Y cuáles son los valores de fuerza en B? 80, 80, 40, menos 30. 40, menos 30. Ahí está. Listo. Esto que está aquí la voy a poner de este lado. Ahí está. 4, 5, menos 2. 4, 5, menos 2. 80, 40, y menos 30. 80, 40, y menos 30. Perfecto. ¿Ahora qué hacemos? Lo mismo de hace ratito. Vamos a empezar con la primera. Sale, vamos a empezar con la primera. Para la primera, para la primera hacemos lo siguiente. Ok. Entonces, para la primera vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nosotros en I, como es en I, la primerita es en I. Voy a poner aquí entonces aquí mis 4 puntos. ok, y hacemos esto. Voy a bajar esto de acá. Bajo mi columna de acá, mi renglón. Y muevo este de acá. Muevemos abajo. Ahí está. Tapamos ahí para que podamos ver qué números quedaron libres. ¿Qué números quedan libres? 5. Quedó libre un 5. Quedó libre un menos 2. Un menos 2. Quedó libre un 40. Y quedó libre un menos 30. Ahí está. Y ese valor tiene que ser en I. Hacemos la multiplicación cruzada. 5 por menos 30. Eso nos daría menos 150. Menos 150. Ok. Nos daría menos 150. Más por menos es menos. 5 por 30 es 150. Menos. Porque vamos a regresar la multiplicación. 40 por menos 2 nos va a dar menos 80. Ok. 40 por menos 2 nos va a dar menos 80. Ok. Entonces, como nos da menos 80, ponemos aquí más 80. Ok. 80. Listo. ¿Por qué pusimos positiva? Porque 2 por 40 nos da menos 80. Y como la fórmula es un menos acá, entonces menos por menos sería positivo. Entonces, menos 150 más 80 en I. Ok. Y ahora tenemos menos 150 más 80. Bueno, voy a agarrar aquí mi calculadora para que hagamos cada una de las operaciones. tengamos ningún problema. ¿Sale? Espérame tantito aquí mientras se ejecuta mi calculadora. Ok. Ahí está. Menos 150 más 80. Nos da menos 70. Menos 70 ¿Qué? I. Menos 70 I. Listo. Ahí está la primera. Menos 70 I. Listo. Ya hicimos la primera. Vamos con la segunda. ¿Qué hacemos? Movemos la columna. La columna de acá. ¿Qué números quedan libres? 4 menos 2 80 menos 30 4 menos 2 80 menos 30 ¿En qué lugar es este? En J por fórmula como hicimos en la anterior tiene que empezar con un negativo acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente 4 por menos 30 nos va a dar negativo va a ser menos 120 ¿Sí? 4 por 3 12 entonces va a dar menos 120 ahí está tenemos menos 120 menos pero por fórmula 80 por menos 2 nos daría positivo entonces este este nos va a dar positivo y 80 por 12 es 160 ¿Ok? 160 ¿En dónde? En J ¿Ok? Pero acuérdense que esa J acá atrásito tiene un negativo que es este que puse acá este negativo sigue estando acá y sigue así entonces tenemos el menos por fórmula y tenemos menos 120 más 160 o sea 160 menos 120 es 40 entonces aquí ponemos 40 y ponemos J entonces menos por más nos daría negativo y al final nos queda menos 40 J ¿Ok? Entonces el resultado de todo esto es menos 40 J lo voy a poner por acá y ese menos 40 J los ponemos acá ¿Sale? O sea ya tenemos menos 70 I y menos 40 J si no quieren verlo así porque se pueden confundir los puedo poner abajo ahí está ¿Vale? Ese es el de I este es el de J uno nos dio menos 70 I otro nos dio menos 40 J entonces vamos ahora aquí muevo esto para el valor de K porque me toca encontrar K y me quedo con los números que aparecen acá ¿No? Entonces este sí es positivo este sí es positivo solo J es negativo ¿Ok? I es positivo J es negativo y K es positivo solo J es negativo o sea cuando estén haciendo operación aquí a J siempre tienen que cambiar entonces como K es positivo va a quedar positivo y ponemos los números 480 eso está bien nada más modificamos el 5 acá y ponemos el 40 acá Ok muy bien borramos esto que no le corresponde y empezamos a hacer 4 por 40 o sea aquí nos va a dar 160 ¿Sale? nos va a dar 160 4 por 40 nos va a dar 160 menos 80 por 5 5 por 8 es 40 y 0 400 en K ahora sí 160 menos 400 160 menos 400 eso nos da menos 240 menos 240 en K listo ya tengo hecho el de K es más fácil todavía ¿Ok? pues ahí ahí está ahí están ya los 3 menos 70 y menos 40 J menos 240 en K ok listo ya tengo entonces vean nuevamente explico explico para que no nos confundamos la primera que hicimos la primera que hicimos nos dio 100 en I 0 en J 300 en K ok 100 en K la segunda que hicimos nos dio menos 70 en I menos 40 en J menos 240 en K ok ya tenemos las dos ¿por qué hicimos dos? porque en el soporte no tenemos dos fuerzas y si hay dos fuerzas tenemos dos posiciones y si hay dos posiciones tenemos dos momentos ok pero nosotros queremos encontrar el momento general ok el momento general ok entonces si ya tengo todo hecho acá lo último que me queda por hacer es sumar todo o sea yo necesito ahora la sumatoria de todos los momentos de todos los momentos en O ok ¿cómo lo sumo? bueno el primero ¿cuánto me dio el primero? 100 en I 0 en J y 300 en K ok ese me dio el primerito ¿cuánto me dio el segundo? el segundo me dio 70 menos 70 en I me dio menos 40 en J y finalmente me dio menos 240 en K ahí está tengo todo ¿qué sigue de esto? bueno voy a volver a copiar esto abajo para no perderme y solamente voy a sumar los que están en I con I los que están en J con J y los que están en K con K ok perdón ok como hacemos esto muy fácil ok si sumo si sumo los que están tenemos 100 en I el primero 100 en I menos 70 o sea 100 menos 70 es 30 30 en I listo ya está en J tengo aquí un 0 y tengo aquí un menos 40 0 menos 40 pues menos 40 40 en J y finalmente tengo aquí 300 y a 300 le quito menos 240 eso me da 60 vale 300 menos 240 me da 60 ok ahí está listo voy a ponerlo por separado pongo la primera por acá de la representación de la suma ok y la final listo la que yo necesito es esta esta es la solución del problema ahí está ahí está chicos ese es el problema ahí está ok ese es el resultado de todo este ejercicio entonces debemos de tener en cuenta que las dos fuerzas tienden a ocasionar que la barra gire con respecto al eje de momento en la manera en que se muestra la flecha de curva aquí tenemos la flecha de curva que es para allá para acá o sea va a depender esto donde donde estemos viendo la flecha de curva entonces con esto que acabamos de hacer ahorita con esto que acabamos de hacer ahorita es como se realiza realmente los ejercicios es como realmente se llevan a cabo los ejercicios luego les voy a enseñar este como podemos nosotros encontrar los ángulos los ángulos de la resultante ok los ángulos de la resultante déjenme nada más aquí de manera hasta ahorita hasta ahorita como vamos hasta ahorita como vamos ya así es la solución del ejercicio o sea cualquier problema que tengan ustedes es la solución así como lo hicimos nosotros ubicamos las posiciones consideramos las fuerzas hacemos el producto cruz que es lo que acaban de ver lo que acaban de ver aquí y se acabó listo no hay más que hacer en los problemas déjenme hacer nada más aquí un cálculo para enseñarles algo 40 al cuadrado más 60 al cuadrado esto me da esto y le voy a sacar raíz cuadrada ok y eso me da 78.102 ok 78.102 entre ok muy bien muy bien es más ahorita yo creo que nos queda un poquito de tiempo espérenme tantito nada más déjenme ver confirmar algo bueno alguna duda de mientras chicos alguna duda por ahí tienen alguna duda yo profe yo sí bueno tengo una en la que por ejemplo yo a todo entiendo todo pero digamos que a la hora de empezar a agregar valores por ejemplo identificar cuál es y cuál es y cuál es k digamos que sabemos de que tenemos que acomodarlo según en el en la tablita esta que digamos cómo sé cuál me representa ahí qué valor es y qué valor es y qué valor es k dependiendo el diagrama el dibujo exactamente el dibujo y la posición mire por ejemplo aquí yo me doy cuenta que i es 4 ok así es ajá pero de ahí ahí es donde yo me confundo me ya no como veo los demás números ya no sé dónde va dónde voy a acomodar al otro al otro y al otro me explico sí no sé si es tengo que ocupar el valor que tiene enfrente enfrente que lo veo acá y lo veo como que le encuentro lógica veo que x es y y veo que y es 4 y vendrá siendo que tengo el primer valor que tengo enfrente es 4 pies pues entonces quiero pensar que es exactamente el valor que tengo yo enfrente a mí a mi recta a mi línea sí así es así es o sea ese acuerdo o sea la posición refieres a la posición efectivamente este y este por ejemplo de dónde salieron por ejemplo bueno va a depender la posición o sea si aquí está a ah bueno pero el problema dice respecto al punto o ah bueno de o para llegar a o sea la pregunta es cómo llego de o a ah ok ah pues para llegar de o hasta a solo necesito desplazarme así de forma horizontal de forma horizontal en la parte en la parte de enfrente digamos exactamente en la parte de enfrente y dónde está ese eje en el eje y pero y que representa j j entonces me estoy moviendo 5 pies en j bien 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 de ahí sale la primera y luego buscamos el punto b bueno para llegar a b qué hacemos pues como tenemos que movernos en x y z entonces primero me muevo en x jalo para acá jalo para acá jalo 5 ok avanzo 4 ok 4 4 nos movemos 4 en y ok 4 en y o sea 4 en x después nos movemos 5 en y o 5 en j o en j y finalmente bajamos 2 en k o en z pero bajamos hacia abajo digamos que aquí los mismos números te va diciendo el recorrido que vas a ir haciendo conjunto con el perfecto exactamente exactamente por eso presten mucha presten mucha atención al último ejercicio que hicimos de este porque en ese viene diferente hay un carro que está jalando un árbol y ahí hacíamos también lo mismo exactamente hacíamos exactamente lo mismo entonces al final de cuentas así es como se calcula este se calcula esto sale se calcula esto no es complicado es muy sencillo ahorita tenemos una tenemos otra clase a las 10 y media ¿verdad? tenemos 10 y media para reforzar este porque a mí me interesa que esto ya lo lo tengan en cuenta vamos a a seguirle porque a esto todavía nos faltan los ángulos directores ¿vale? todavía nos falta esto ya tenemos esta diapositiva es de esta clase ¿sale? el video se está grabando entonces nos vemos a las 10 y media ¿sale? me gustaría que se conectaran todos otra vez 10 y media para ver lo de cosenos directores ¿sale? vemos cosenos directores y con esto estaríamos ya dejando listo la evaluación Naimer creo que vas a decir algo no de que no te escucho Naimer ahí en el chat Naimer ponmelo en el chat para que te lea porque no no escucho nada pero te iba a decir algo sobre su computadora de que está haciendo tarea ayer y y la cerró no sé cómo y se le rompió híjole híjole bueno entonces este nos vemos 10 y media ¿sí? 10 y media 10 y media 10 y media y concluimos esto ahora pues vale chicos dale pues dale vamos chau 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 Gracias.